Hoy es el día 27 de febrero del año 2010, estamos... ¿Cuál es su nombre mayor? Mayor Roberto Hidoyaga. Mayor Roberto Hidoyaga, es de la Fuerza Aérea Paraguaya, ¿verdad? Así mismo, de la Fuerza Aérea Paraguaya. ¿Tiene rango de piloto o de comandante? Tengo rango de piloto o comandante de la aeronave. Y bueno, ¿está acá en Pilar por...? Estamos acá en Pilar por la aeroferia. Hay una aeroferia que justamente está realizando CODAPAR, que es la Confederación Paraguaya para el Desarrollo Aeronáutico. Y estamos apoyando desde la Fuerza Aérea a este emprendimiento. ¿Y vinieron a hacer alguna exhibición de piruetas y esas cosas? Justamente eso es nuestra idea. Justamente la aeronave que yo estoy volando es la aeronave T-27 Tucano. Y es una aeronave de combate de la Fuerza Aérea Paraguaya y que también es una aeronave muy acrobática. ¿Se puede ver más de cerca? Sí, claro. Vamos entonces. Vamos, vamos. Hoy tenemos un día nublado, con lloviznas, vientos que soplan hacia el sureste. ¿No le causó muchos problemas el viento y la llovizna? No, no, no. Sin problema. Los pilotos estamos acostumbrados a volar también instrumental. Y una vez que salgamos visual, realizamos las acrobacias. ¿Usted hizo el vuelo instrumental entonces ahora? No, el vuelo instrumental lo hice de venida de Asunción, que estaba con llovizna. Y acá la acrobacia se hace solamente visual. ¿Qué plafón ahora tenemos? ¿Qué altura está del plafón? La altura del techo está de 2.300 pies. ¿2.300 pies? Así mismo. Ah, bastante espacio tiene entonces para cubos. Para la acrobacia. ¿Qué es lo que? Visto que hizo unas barrenas también, algunos loops, algunos giros. Sí. ¿Qué más? Y se está haciendo algunos toneles, toneles y looping. Looping también. Y también algunas curvas apretadas y una maniobra también que se llama ocho cubano. ¿Ocho cubano? Sí. Ah, vimos algo de eso. Sí. Pensamos por un momento que se iba directo al suelo. No, no. Está previsto hacer de esa forma. ¿Hace cuánto tiempo hace todas estas acrobacias? Y uno, al principio es cuando uno comienza a volar, comienza a volar como alumno. Y con el tiempo se va especializando para realizarlo ya a baja altura, ¿verdad? Practica primeramente, uno está practicando primeramente a altitudes seguras para posteriormente hacerlo ya a baja altura. ¿Lo hizo todo visual? Todo visual. No se puede hacer instrumentar la acrobacia. ¿No le causó ningún problema a la yovizna en el parabrisas? No, no, no. Estaba, en el momento en la acrobacia no estaba yovizna. No estaba yovizna. Ah, en esta parte. Porque en la ciudad estaba yovizna. En la ciudad estaba yovizna. ¿Y todo el mundo creímos ahí en la ciudad que usted se estaba suicidando o algo así? No, no, no. De ninguna manera, no. Está todo dentro de lo planificado para hacerlo, ¿verdad? ¿Y no va a hacer ninguna acrobacia más, nada más? No, recién en el día de mañana está previsto hacer algunas acrobacias más. ¿A qué hora más, hombre, no? Y sería a las 10 de la mañana y posteriormente a la tarde, a las 4 de la tarde, a las 16 horas. ¿Y piensas hacer las mismas acrobacias de hoy o piensas hacer algunas más, digamos, atrevidas? No, solamente nosotros hacemos lo que está previsto hacer, lo que sabemos hacer, lo que realmente hablando nos permite la aeronave y también las condiciones meteorológicas. ¿La aeronave permite una caída libre? ¿En qué sentido me habla? Y en barrena, bien a pique. Puede, puede. Pero uno tiene que tener en cuenta el ángulo para ir rompiendo el ángulo para no llegar hasta el suelo, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, mayor, por la entrevista.